Bueno, Los Diablos acaba de actuar. ¿Qué sensación os lleváis de vuestra visita a Reynos? Magnífica, muy buena. Estaba la plaza llena, la gente muy animada y bueno, ese fresquito que se hacía al principio, al final se ha convertido en mucho calor y mucha alegría y eso nos da una satisfacción enorme. Un repertorio amplio, casi dos horas. Sí, casi dos horas. Nosotros además de hacer nuestras propias canciones, hacemos una revisión a la música de nuestra época e interpretamos también canciones de la época nuestra, de los años 60, que son al fin y al cabo los recuerdos que nos quedan. Cada canción trae siempre muchos recuerdos. ¿Siempre llenáis allí donde actuáis? Siempre, siempre. Es una satisfacción. Allí donde hemos estado, la semana pasada estuvimos en Miranda de Ebro, aquí relativamente cerca. Cerca, sí, en Burgos. Y estuvo estupendo, muy bien, en una plaza enorme, enorme. Y hace dos días en Esplugas y ahora vamos a Lugo, a Galicia, hemos andado por toda España y siempre tenemos la suerte de estar con la gente a tope, a tope. ¿Y en Cantabria os llaman? Sí, aquí hemos estado hace poco en Potes, en el mismo Santander, en Astillero. En Astillero también, sí. Y muy bien, siempre muy bien, muy bien, muy bien. Habéis hecho alusión al chuletón, a las chuletas de... El que, hijo mío, a las nosas se come bien. Ahora vamos porque ya son horas de cenar, que todavía no hemos probado bocado. Y muy bien, esta es una zona que se come muy bien, muy bien. Aparte de la buena gente, ahí está la buena comida y la buena bebida. Por último, en cuanto a las canciones, pues gustan, siguen gustando. Sí, sí. Sabes que pasa, forman parte de la historia de la música española. Entonces, claro, hay una generación ahí que actualmente está, pues no sé, o dirigiendo el país o, sabes, que tiene un cierto poder adquisitivo también para comprar algunos discos o para bajarse de internet. Y entonces, pues es un repertorio muy amplio y que forma parte, como he dicho, de la historia de la música española. Yo tengo 50 años, casi era un niño, pero yo me acuerdo de cantar las canciones, ¿verdad? Así es, así. Hasta tarea vamos. Muchas veces hay muchas actuaciones. Es curioso porque viene el padre, que es el de nuestra generación, o a veces el abuelo, con su hijo y con el nieto. Y con el nieto, ¿verdad? Y las tres generaciones cantando las canciones. ¿Y eso os gusta? Es mucho, es una satisfacción. Es una satisfacción. Mientras exista esa comunión de ese público con nosotros, pues nosotros estaremos tocando. Además, habéis hecho canciones para toda la vida. Para toda la vida. No pasan, no pasan. No, 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 no. Es una cosa muy buena esa. Y la gente lo agradece y ya veis que bien lo ha pasado. Pues muchas gracias. A ti, a vosotros. Gracias. Hasta siempre. Bueno.